¡Suscríbete al canal! El Querétaro pierde 5 por 0 en contra del Toluca el sábado pasado en un partido que juega como local ante 30 mil aficionados, pacientes aficionados y nobles aficionados que se congregaron en el estadio La Corregedora de Querétaro pero les han dado una paseada tal que deberían de ser un poquito dignos los del patronato y renunciar e irse porque no es posible que hace dos meses o tres cuando empezó la temporada, dos meses y medio aproximadamente o mes y medio, me acuerdo que estaba viendo ahí en el sistema de cable donde alguna vez tuvimos a un señor que se dice ser el secretario ejecutivo del patronato y argumentaba y decía que este equipo estaba para hacer historia y poder calificar por primera vez a la liguilla yo pienso que ante todo hay que ser mesurados y después de esa mesura pues si son tantito dignos deberían de renunciar e irse, desde que este patronato tomó al equipo para puras vergüenzas no nos han hecho pasar y desgraciadamente el nombre es de Querétaro, fuera el nombre de su equipo pues voy de acuerdo pero ahora dan a conocer en un boletín de prensa hace aproximadamente una hora hay un comunicado donde dicen que el patronato, organismo que administra al Querétaro Fútbol Club anuncia la separación del primer equipo de los siguientes elementos Jairo Fernando Castillo, Arnold Rivas Martínez y Jorge Adrián Cárdenas y Bañez lo anterior en virtud a diversos actos de indisciplina reiterada cortando la relación contractual en forma definitiva con Castillo, Cortés y Rivas Martínez mientras que en el caso de Cárdenas y Bañez entrenará con el equipo de segunda división hasta nuevo aviso la institución queretana refrenda su compromiso con la afición de la entidad por mejorar en la tabla porcentual en esta clausura 2011 y es lo que les digo, hace mes y medio estaban diciendo que iban a calificar y ahorita reiteran ante la afición que se van a salvar claro que se van a salvar está el Necaxa que es un equipo mucho más malo que el Querétaro pero la verdad es que empiezan a cortar ahora jugadores medidas que... reiterada, indisciplina bueno, ahorita tocamos el tema déjenme primero platicarles lo otro ¿qué pasó en la América? en la América pierde lo invicto el viernes pasado en el Necaxa allá en Aguascalientes con el Necaxa hay resultados chivas, empata uno con Pumas y bueno, vamos a platicar al respecto el Madrid y el Barcelona, bueno, pues siguen allá de la mano en España en Italia igual, vamos a platicar también y me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa el romántico del fútbol Alex Hernández Piña y Carlitos de Romo mi querido Ale, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? buenas tardes, noches amigos que nos escuchan pues bueno, este, feliz día del amor y la amistad a todos felicidades, muy bien, romántico este romántico, pues cómo no se va a acordar del día del amor y la amistad no basta un solo día para festejarlo debe de ser diario, pero bueno, esto es comercial esto nada más pasaba, no podía pasar desapercibido porque es el romántico del fútbol y bueno, este con la triste noticia hoy del retiro del fenómeno de Ronaldo Fenómeno de Ronaldo, sí, esa es otra buena nota es un día triste para el fútbol yo creo que uno de los, probablemente 10, 15 mejores futbolistas que ha dado la historia y hoy se despide y digo, es muy triste porque realmente el señor cambió y revolucionó un poco lo que era lo que era el fútbol no el típico centro delantero que dejó de serlo con Ronaldo Fenómeno el original y único Ronaldo y declara que se retira pero también con un problema en la tiroides muy severo esta sube y sube de peso y no se lo han podido comprobar controlar perdón, Carlitos del Olmo buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Paquito Romántico muy buenas noches a todos contento de estar con ustedes aquí Carlos del Olmo su servidor y amigo pues triste también por lo que pasó con Gallos pero sobre todo por el retiro de Ronaldo una persona que que me deja huella en la vida tanto futbolística como personal de hecho el editorial que realicé para la página 90sport lo hice dedicado a Ronaldo porque es un jugador como dice el Romántico que deja huella un jugador que está desde mi punto de vista entre los 10 mejores de la historia un palmarés impresionante e increíble y como mencionas Paco los problemas físicos le han ganado la batalla así lo declara hoy en una conmovedora rueda de prensa se retira y al final de cuentas entendemos que ese hipertiroidismo esa enfermedad de la tiroides la cual hace que pues su peso incremente no le permite estar como a él le gustaría también te debilita mucho los músculos te afecta mucho a los huesos también es una enfermedad complicada y él menciona que se puede tratar si hay sustancias para tratarse también sin embargo esas sustancias provocarían doping entonces si las ingiriera para seguir jugando tendría problemas de doping un jugador que si ustedes recuerdan amigos en 1994 ya sale a la banca con ese Brasil campeón que tenía 17 años lo que pasa es que esa delantera de 1994 en Estados Unidos salen Romario y Bebeto que también eran unos fenómenos en ese momento jugando y no tuvo oportunidad pero si estuvo en la banca y es campeón en el 94 y luego vuelve a ser campeón con dos goles de él en la final en contra de Alemania cuando el mundial de que fue el de del 2002 el de Corea con dos goles de él Brasil se alza campeón ante una Alemania que pues nada más nunca pudo descifrar la marca de Ronaldo nada más el máximo goleador en los mundiales así es que bárbaro un gran un gran jugador y un gran muy muy profesional hay que recordarlo en su paso por Barcelona primero se va a Holanda se acuerdan de estar en el PSB o en el Ajax no recuerdo y de ahí loco en el PSB empieza su carrera en el Crucero de Brasil de ahí después de ganar varios torneos aquí en América lo único que no ganó fue la Copa Libertadores se va a jugar al PSB de Holanda en el cual juega dos temporadas rompe la liga por completo se va a jugar al Barcelona en el Barcelona una juega un año a tope anota 34 goles que es el récord del jugador del Barcelona anota 34 goles Messi lo igual el año pasado del Barcelona se va al Inter de Milán en el cual sufre la lesión una lesión a la rodilla exactamente está alrededor de año y medio fuera regresa y el día del regreso se vuelve a reaccionar y se viene una trayectoria un poquito complicada tiene partidos importantes en el Inter de Milán del Inter de Milán se va al Real Madrid en el cual también logra varios títulos y del Real Madrid se va al AC Milan que es su trayectoria europea en Europa no gana la Champions League fue el único torneo que le faltó por ganar en las ligas en las cuales jugó y del AC Milan viene a Corinthians donde es el equipo en el cual se retira actualmente y bueno también pide disculpas porque Corinthians quede fuera de la Copa Libertadores este año fue su condición no me retiro hasta ganar la Copa Libertadores pero al quedar eliminado en la primera ronda o en la ronda previa Ronaldo se retira si se va un grande del fútbol Ronaldo un gran jugador de fútbol y un gran palmarés el que deja bueno vamos a lo local porque pues el equipo de Querétaro romántico le dieron una paseada el sábado pasado y la verdad es que que vergüenza por toda la afición que va con una ilusión de ver a un equipo a un equipo ganar sobre todo estás esperando el estadio lleno Paco no hay pretexto no por eso había bueno yo pensé que 30 mil gente no lleno el estadio lleno imagínense nada más lleno el estadio la afición muy noble una afición que ha sido manoseada abusada con los precios argumentando este patronato que son los precios porque ellos dan espectáculos pero que esta temporada no ha sido así Paco los precios han estado muy accesibles y creo que por eso se ve la gente reflejada en el estadio yo creo que ahora la parte administrativa ha estado bien porque incluso los niños han entrado de cierta manera gratis este se ha apoyado al aficionado en este aspecto ahora los que no están respondiendo son los jugadores en la cancha hoy hablabas tú de este muchacho Jairo Castillo que fue separado yo creo que ya se me había tardado porque lo que corrió el sábado en el partido yo creo que yo con este físico que tengo lo corro más pero hay un problema de fondo Romanticón es lo que corra o la actitud quien trae esos jugadores quien contrata ese tipo de jugadores es que tampoco te puedes ir ahí Paco porque si te volteas a ver a a Carlos Bueno se rompe el alma en la cancha lleva tres goles ves a Tito Ferro es que la misma gente que los trajo trajo a este jugador como sale el Peter Tamirano de la cancha llorando prácticamente llorando eso también también demuestra que hay jugadores que tienen vergüenza yo por ejemplo de Arnold Rivas que nos comentaba nuestro buen amigo Ramón Rudolf fuera del aire que también queda separado lo que comenta también Paco en el comunicado se me hace extraño Arnold Rivas dio un partidazo el partido antepasado aquí en el Corregidora no entiendo a qué se deban estas indisciplinas digo nosotros no lo sabemos la directiva por algo lo hace pero lo de Jairo Castillo si es increíble y lo sabíamos desde antes que llegara Jairo tiene fama de ser una persona que le gusta la fiesta le gusta tomar le gusta salir por algo llegó con ese físico y al final de cuentas pues queda separado del plantel y si es para bien que bueno pero no se hiciste si era la solución real hablábamos el romántico yo el sábado después del partido nos gustaría ver otro técnico si porque Matosas y un poste era exactamente lo mismo en la cancha después del cuarto gol Paco el señor Lugo seguía regañando y dando indicaciones el señor Matosas llevaba ya todo el segundo tiempo con las manos en la bolsa parado exactamente en el mismo lugar sin decir una sola palabra es que también digo ya como entrenador que te pone una paseada y por más que les dice a los jugadores cuando tienes un pedazo de jugador en frente que es ciña y es cuando volteas a ver y le dices Aguirre y jugando un 50% porque estaba lesionado no iba a jugar volteas a ver te acuerdas de Aguirre y de Eriksson y dices digo Dios mío que jugador querían entonces o sea este tipo de jugador cuando tú lo ves jugar y ves a voltear al bofo el domingo en Ceú dices por Dios oye y las declaraciones fue el partido de México México no tiene un jugador creativo señores knock knock en su cabecita ahí está ciña todo el respaldo para Gustavo declara el señor Ulises ahorita presidente del equipo quien sigue siendo el entrenador de Gallos de Querétaro sabíamos que este torneo iba a ser complicadísimo ay perdón iba a ser complicadísimo estamos ocupados y vamos a perdón darle la vuelta a esta situación dice el señor Ulises ahorita híjole que complicado Paco yo creo que Matosa se equivoca y feo y por eso viene la goleada yo no concibo que digo el pitil tamirano le pone alma vida y corazón pero si lo pones de lateral derecho a marcar al avión calderón obviamente lo va a hacer pedazos lo va a hacer pedazos y lo va a hacer pedazos de 100 veces 99 es que lo expusieron lo expuso a su jugador Paco y luego metes al central a este Valdés a marcar a Yovic digo el central va muy bien por arriba eso nadie se lo quita y es un muchacho tal vez que se aprende a buscar los perfiles como alguna vez le enseñó Menotti a Claudio Suárez puede ser un jugador de mediano pelo en la primera edición porque es muy joven pero lo exhibieron tan feo que digo yo no entiendo si tienes a Ismael Rodríguez que viene de la América que es un jugador que ha estado en selección nacional que jugó contra la América y no lo hizo mal digo por Dios lo pones tanto por experiencia como por cuestión de callo a marcar a un jugador que sabe que es rapidísimo a lo mejor no es el mismo Ismael Rodríguez de antes pero creo que va a tener más físico y más oficio que el muchacho Valdés ahora pones como enlace al Alvin Mendoza yo no sé que le ven al Alvin Mendoza Paco es un jugador de medio pelo que te encuentras aquí en la cañada de 10 balones que recupera así te pierde 14 o sea por Dios oye el caso de Emilio López Emilio López digo por Dios también qué desperdicio de futbolista con todas las cualidades que tiene Emilio López por Dios no sé qué le pasa o sea también el centro era la olla sin ninguna idea Carlos Bueno está desesperado porque todas las balones que le llevan son unas papayas unas pedradas y Nava sigue ahí arriba siguen las nubes taconeando pisando balones no estaremos o estarán viendo o esperanzados en que este equipo realmente puede hacer bien las cosas y no da para más romántico yo creo que hay que ser un poquito analítico sí 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 por eso te lo digo no yo digo porque no es el 5-0 el 5-0 nada más viene a confirmar los 4 puntos que tienen de 18 disputados un equipo que no gana es que Paco si volteas las estadísticas son bien frías estamos hablando de 11 goles y un solo gol anotado en los últimos 3 partidos 2 goleadas de local por eso 3-0 con Morelia los 5 de Toluca son 8 más los 3 de la América y el único que metieron fue un chispazo de Nava que tiene todas las cualidades para ser un gran por eso te digo no estarán ustedes esperanzados en ver un equipo de fútbol cuando este no nada más primero vamos a analizar de fondo cómo es posible que haya habido 11 bajas en un torneo a la mitad de un torneo donde están disputando un descenso no no es no es algo anormal dentro del fútbol la actual no no entonces estuvo bien tú te la jugarías así yo creo que los refuerzos que se trajeron en la parte extranjera salvo el señor Castillo yo creo que los refuerzos